Hola amigos, hoy día vamos nuevamente al polígono. Hicimos algunos cambios de rifle, ajustamos la montura, le quitamos 15 modas de recorrido a la mira, a ver si mejora las grabaciones. En octubre hicimos el tuneo de este rifle y hay varios cambios que quiero ver, cuidar si los hago o no. Uno es instalarle este kit, este pin probe específico para disparar slugs. Y lo otro, he realizado este cambio, tengo que ver si voy a retunear o para la FX, que tengo un buen stock para las knockouts, seguir disparando esta que también tengo un buen stock, una buena cantidad, o probar las Nielsen. Ya tengo 4 cajitas de estas, son las 23 grains, 25 grains y 22 grains. De todas estas slugs, las que pegan más fuertes, las que transferen más energía, son las FX. A la vez son las más ruidosas, una vez que impactan la presa, me trae tanto ruido. Esta es la munición que uso actualmente, me gusta mucho, si me entrega, tiene un buen impacto. Es un buen impacto para esta ruido, y esta la Nielsen nunca la he probado. Nunca he tuneado un rifle para la Nielsen. Vamos a ver, vamos al polígono a ver cómo está disparando el rifle. Si está disparando muy bien, vamos a ver cómo está. Si no, apenas salgamos de cuarentena, vamos a volver a atumirlo. Bien amigos, vamos a hacer el cero, día 2 de práctica. Vamos a verificar el cero. Y amigos, vamos a verificar el cero. Vamos a verificar ahora el cero a 52 metros. Un poquito de viento. Y ya vamos tirando, como para la derecha. Vamos a verificar el cero. Vamos a verificar el cero. 1,4 vamos con el turbito 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 está pegando aquí en la altura vamos con el turbito 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 vamos con el turbito